Así es la muñeca Esta muñequita que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestidos, ven Esta muñequita también sabe hablar Dice mamá y dice papá Dice mamá y dice papá ¡Ay! ¡Mandarí del galón! Así es la muñeca que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestidos, ven Así es la muñequita que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestidos, ven Esta muñequita también sabe hablar Dice mamá y dice papá Dice mamá y dice papá ¡Y también baila! ¡Pero con los máster! También pide leche, también pide pa' Esta muñequita también sabe hablar También pide leche, también pide pa' Que suenen tambores que quiere bailar También pide leche, también pide pa' A buscarle novio que se va a casar También pide leche, también pide pa' Bueno, llegó la muñeca para todo el mundo Para los niños y para los grandotes Y muñecas para todo el mundo En diciembre y en enero y todo el año ¡Siga! Y sigue el Superman de las teclas blancas y las negras También pide leche, también pide pa' También pide leche, también pide pa' Que suenen tambores que quiere bailar También pide leche, también pide pa' A buscarle novio que se va a casar También pide leche, también pide pa' ¡Otra vez Matariles! ¡Otra vez Matariles! ¡Líderos! ¡Dios en el blanco! ¡Ovena! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.